hola y muy bienvenidos a mis trabajos en la usa hay más hoy vamos a estar haciendo un vídeo de reemplazar un poste del buzón que se ha caído y vamos a agarrar el material y luego les muestro lo que vamos a hacer de este cemento es el que voy a llevar y el precio es esto sólo voy a llevar una bolsa ya la tengo acá llevo también el palo para el buzón no tienen mucha variedad los que tienen tantos pandos tampoco sucio pero el palo está recto y está bien así que vamos a llevar eso los palos para los buzones los tienen acá pero como les digo están bien pandos ahí se puede ver y algo otros están que le faltan unos pedazos por ejemplo de este el que llevo ahorita el mejor este es el precio bueno ya traigo el material así que lo voy a bajar y vamos a ver cómo hacemos el hoyo ahí bueno para hacer el hoyo este del poste del buzón voy a ocupar la barra y eso para sacar la tierra ya lo que pasa es que el poste no le habían metido mucho la tierra pero ya se estaba cayendo está bien podrido como pueden ver acá y pues estaba aquí así es que voy a empezar a hacer el hoyo para poner el otro poste bueno el poste tiene siete pies ahí pueden ver siete pies de largo la altura que se le da de ahí donde va la caja para acá son tres pies de los tres pies para allá sería el hoyo entonces le vamos a dar tal vez un pie y medio de hondo vamos a ver qué tan duro está para hacer el hoyo pues cuando lo hicieron le pusieron cemento tengo que usar la barra pero aquí la tengo para sacar la tierra porque está con cemento alrededor bueno el hoyo estaba blandito le voy a no lo voy a cortar el poste por como lo está blandito pues como pueden ver ya tienen más de dos pies de hondo más de 24 pulgadas entonces son dos pies y un poquito más así es que ya está el hoyo hecho está blandito antes le habían dado de hondo 12 pulgadas sólo esto lo había metido yo le he hecho el doble más porque son 24 un poquito más de 24 y es una medida bastante profunda pero está blandito no le voy a cortar el poste se va a ir completo si pueden ver el poste cuanto es de grande vamos a usar la misma la misma caja del buzón el cliente no quiere poner el nuevo así que vamos a poner la misma para poner la caja acá del del buzón lo voy a hacer antes para cuando esto le ponga el cemento y le ponga nivel ya no tengo que estarlo tocando asegurando la caja así solo lo voy a dejar a nivel y que quede secando hay que hacerle una pequeña base que va encajolada acá ya tengo ahí la madera nueva que le voy a poner porque así nomás no se puede poner les voy a mostrar el por qué no se puede si ven este palo queda bien flojo por acá si lo ponemos cabal acá lo sobra al otro lado entonces y lo ponemos flat al otro lado queda todo este espacio no se puede asegurar entonces acá necesita poner una base que encajuele exactamente acá para poder ponerlo y asegurarlo en esa base que va en este así que ahorita la vamos a cortar bueno acá tengo la madera que voy a cortar para eso vamos a ponerlo cabal acá ponemos cabal ahí y pues ahí lo vamos a cortar recto y ahí va a encajar acá adentro creo que le voy a tener que riquear una parte para que encaje porque está un poquito más ancho y ven sobra entonces le voy a voy a cortarlo bueno acá tiene 6 pulgadas le vamos a dar 6 pulgadas acá y para rayar esto solo pongo el dedo acá y el lápiz en la marca el dedo en la madera este es algo que que se aprende con el tiempo pero vean acá no necesita reglas ni nada para rayar esto porque el dedo es la guilla de uno entonces de esa manera ustedes ponen el punto que quieran ponen el dedo en la madera y pueden rayar lo que ustedes quieran si ven entonces va esta es la marca de nosotros y acá va a ser el corte y esto no sirve voy a cortar con esta máquina a lo largo hasta allá porque si lo corto primero ahí es más difícil en este pedacito para sacar este corte entonces es más fácil sacarlo ahorita que está largo llegar hasta ahí y luego cortar ya el que voy a ocupar y bueno lo que les explique ahora que ya está cortado ese lado es fácil para cortar este y ahí tenemos ya la pieza hecha ahora les explico les explique esto porque si yo corto primero este corte aquí ya me complicaría yo para hacer este corte acá vea para estar dando vuelta la pieza entonces de esa manera es fácil bueno antes de cualquier cosa vamos a asegurarnos de que entre la pieza si ven y entra ahí está cabal así que ahora voy a asegurar esta pieza en la base en el poste más bien dicho bueno ya estoy listo para poner los tornillitos que le voy a poner acá le voy a poner tres tornillos pero esta parte no se debe de topar acá porque si lo topan entonces la caja no va a entrar porque la caja tiene la orillita alrededor y aquí entra también entonces si yo topo esta madera al final no va a entrar así que por eso se debe dejar ahí más o menos el espacio que se necesita el tornillo si se pone en la mera orilla es posible que la madera se pueda rajar entonces por eso le dejo un espacio más o menos para que no se vaya a abrir tornillos de una y media de largo y pues la madera es de tres cuartos de grueso ahí tenemos tres tornillos ahora les explico por qué dejar el espacio este que aproximadamente tiene menos de un cuarto porque va esto y como les dije si yo lo topaba esto no va a bajar pero de esta manera ahí queda entonces ahora lo vamos a asegurar acá y ahí está de los tornillos es bueno usar tornillos galvanizados para que no se vayan a oxidar bueno el buzón ya lo asegure a todo alrededor ya le puse los tornillos y pues adentro así queda como les digo esto lo pueden cambiar después pero el cliente lo quiere dejar entonces está bueno de todas maneras así es que ahora le vamos a echar el cemento y para poner el nivel así es que lo qué las caras vamos a hacer los lo que pasan se las caras las caras y aquí tenemos el otro lado que también queda ahí está tenemos ya terminado acá lo que es el buzón aquí está ya está todo seguro como se puede hacer para acá todo nivel bueno amigos esto es todo por hoy ya terminé lo que es el pequeño trabajo que me salió y espero me sigan viendo por ahí en algunos videos que estoy haciendo así es que hasta la próxima